Hace algún tiempo hice un vídeo que la verdad gustó bastante en donde hablábamos sobre 5 clases dentro del WoW que todavía no son jugables, pero que podrían serlo, y que quién sabe si en un futuro podríamos acabar jugando con alguna de ellas. Este vídeo es una continuación del que hice como digo hace un tiempo y vamos a hablar sobre algunas clases más, clases que están dentro de World of Warcraft pero que no son jugables, y quién sabe si alguna de ellas podrían ser jugables en un futuro o en próximas expansiones. De momento no lo son, pero están dentro del lore, dentro de la historia, y por lo tanto nos sería descabellado pensar que podrían ser parte del elenco de clases seleccionables en un futuro. Por supuesto como digo estas clases son canónicas y como he dicho existen dentro de World of Warcraft, así que vamos a verlas y a conocer todo lo que sabemos sobre ellas. Los caminantes espirituales tienen una conexión poderosa con su herencia ancestral, capaces de canalizar espíritus ancestrales a través de su cuerpo. Los caminantes espirituales son venerados en las sociedades tauren y orcas por la historia y sabiduría que les caracteriza. Pueden adoptar una forma etérea y por lo tanto evadir y evitar los daños físicos. A menudo los caminantes espirituales son solitarios y errantes. Deambulan por la tierra en busca de espíritus que sean afines a ellos y su conexión con los espíritus es realmente fuerte. Los ojos de un caminante espiritual brillan con la luz de mil almas. Sus cuerpos en realidad son vasijas, conductos desde el reino de los muertos hasta el universo de los vivos. Los caminantes más legendarios y suficientemente fuertes son capaces de sostener y soportar el peso de las almas. Para de esa manera mantener una trascendencia mística que incorpora la voluntad y la experiencia de todas las generaciones que se canalizan por él. Pueden viajar a los recuerdos de los muertos para obtener pistas sobre su pasado y sin duda su conexión con el más allá es increíble. Normalmente los caminantes espirituales suelen ser de pelaje blanco y el nacimiento de uno de ellos era un mal presagio. Una profecía de un mal que se avecinaba en una era futura. Los caminantes serían la defensa de los espíritus ante la maldad que se disponía a temorizar el mundo. Los caminantes tauren solían tener el pelaje blanco y era un signo indiscutible de estos seres y rasgo característico. Aunque en Lysion pudimos ver algunos de estos caminantes espirituales de Monte Alto que no tenían el típico pelaje blanco tan característico de estos seres. El alma de un caminante comparte un poderoso vínculo profundo con el sueño esmeralda. Pueden convocar incluso a un pequeño animal, un compañero espiritual del sueño. Y aunque este pequeño compañero fuera asesinado viajaría de nuevo del plano mortal al propio sueño esmeralda. El verdadero poder de un caminante espiritual es la poderosa conexión con los espíritus y su herencia ancestral. Esta clase o incluso especialización no sería un férreo atacante sino más bien un apoyo. Gracias a su conexión con el mundo de los espíritus podría eliminar daños o efectos negativos en sus aliados. Además de resucitar a los muertos y darle así una segunda oportunidad. Esta curiosa especialización podría implementarse para chamanes incluso. Como una cuarta de los espíritus, la especialización podría ser para chamanes. Esta especialización que dominaría hechizos de control de enemigos, de soporte hacia los aliados y de ataque directo desde el más allá. Siendo canalizados por supuesto por el caminante espiritual. Yo pienso que podría ser interesante que los chamanes pudieran ser también caminantes. Se sabe que los maestros de las espadas o maestros del acero existieron mucho antes de la corrupción de los orcos a manos de la legión ardiente. Cuando el clan de la hoja ardiente todavía vivía en Nagrand y usaba magia de fuego elemental. Aunque los maestros de las espadas no son numerosos, representan una fuerza imparable. Porque son luchadores de élite especializados en el combate cuerpo a cuerpo. Con una destreza sorprendente en el uso del acero. Estos hábiles espadachines fueron alguna vez parte del clan de la hoja ardiente que se acabó consumiendo en medio de la corrupción demoníaca. Con el clan completamente disperso y destrozado, estos luchadores hicieron un juramento sombrío para liberarse a sí mismos y a sus hermanos del control demoníaco de una vez por todas. Bajo el mandato de Thral, los maestros de las cuchillas o maestros de las espadas se unieron una vez más a la horda. Y vinieron a servir como guardia personal del joven jefe de guerra. Aunque estos hábiles espadachines son maestros del sigilo y de la astucia, valoran el honor personal por encima de todo. Y no son propensos a atacar inesperadamente o por la espalda. Wow, 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 un momento, pero el maestro de las espadas son solo orcos, ¿no? O sea, no podrían ser todas las razas y por lo tanto jugarla en la alianza pues estaría más bien complicado. Bueno, es cierto, pero tampoco los tauren eran paradines, es decir, caminasoles, ni tampoco los gnomos eran antes cazadores. Todo va cambiando en wow y las razas aprenden otros estilos de combate y maestrías que un cierta magia, así como el contacto con los elementos. Los orcos maestros de las espadas podrían enseñar a sus camaradas de la horda. Pero en la alianza pues nadie podría tener esa especialización o esa clase, ¿no? Pues sí que se podrían, ya que de hecho hay Draeneis forjados por la luz que son maestros de las espadas. ¿Qué os parece eso? Mirad, un Draenei que se llamaba Telamont que se encontraba en Krokun era maestro de espadas. Aunque bueno, acabó muriendo en Battle for Azeroth. Pero es perfectamente posible que se enseñara a otros Draeneis en el arte de la espada y la especialización de maestro de la espada. O que incluso haya muchos más Draeneis que son maestros de espada, que ni siquiera conocemos de su existencia como ocurría por ejemplo con Telamont. El lore se expande, evoluciona, por lo que muchas razas, da igual su facción, podrían convertirse perfectamente en maestros de espadas. Si se le da una correcta evolución y explicación y no es al final una invención sin sentido, pues estaría correcto. Así que de ser una clase jugable, cosa que nunca se sabe, pues confió en que pudiera introducirse de una manera adecuada. Como se hizo con el Draenei Telamont. Para finalizar con esta clase hablemos de su estilo de combate, pues son muy inteligentes en la batalla. Los maestros de la espada llevan a su gente al combate cuerpo a cuerpo, buscando sin vacilar a los campeones enemigos más vulnerables. Por ejemplo magos, los druidas, los brujos y demás. También están dispuestos a enfrentarse cara a cara con otros expertos en combate cuerpo a cuerpo para impulsar su habilidad de combate. Son conocidos por su destreza en el dominio de las espadas, hachas y armas de asta. Pero hay que destacar por supuesto su extraordinario conocimiento y habilidad para manipular el fuego. Usando numerosos hechizos ardientes para abrazar incansablemente a sus rivales. Sin duda son una clase temible y unos habilidosos combatientes cuerpo a cuerpo. Pero también capaces de invocar hechizos de fuego. Lo que supone una clase muy interesante ya que incluso podría ser un híbrido entre combatiente cuerpo a cuerpo y a distancia. Casi todos conocemos a las celadoras, misteriosos guardianes que sirven como fuerza de élite especial de los elfos de la noche en Kalimdor. Las celadoras realmente son una élite de muy pocos miembros y extraordinarios combatientes que forman parte de los vigilantes. Y los vigilantes a su vez son un grupo de carceleros y mariscales de la sociedad élfica que vigilan las cárceles y atrapan a criminales peligrosos. Maiev Canto Sombrío fue la primera en recibir el rango de celadora. Aunque luego otorgó este rango ella misma a otros vigilantes. Cuando demostraron su valía y sus habilidades en la lucha así como su tenacidad. El principal objetivo de este grupo de élite es generalmente atrapar a los villanos más peligrosos. Así como los criminales que se escapan de su prisión. Las celadoras atraparán sin nada que les frene al reo fugado empleando en su búsqueda una lista interminable de poderes sobrenaturales que les permiten encontrar y capturar a su presa. Por si fuera poco una celadora tiene la capacidad de teletransportarse en su línea de visión. Con una habilidad que se llama parpadeo que puede sin lugar a dudas superar incluso al enemigo más veloz. Estos extraordinarios combatientes suelen usar un arma con forma de media luna y búhos con los que pueden investigar un área para ser incluso más veloces en su misión. En Warcraft hemos conocido bastantes celadoras. La famosa Mayeth que tenía como misión principal cazar a Illidan por sus crímenes y encerrarlo en la prisión. También en Battle for Azeroth hemos visto la caída de Syra convirtiéndose en una celadora oscura. Y pasando a formar parte de la Horda y de los Renegados. Realmente fue por venganza ante el abandono de su diosa Elune. Y por perder la fe por no poder entender por qué su amada diosa los había abandonado. Así que con la aparición de estas celadoras oscuras no es descabellado pensar que podría ser posible jugar con esta clase también en la Horda. Pero con una forma pues más sombría. En definitiva una conocida clase héroe muy hábil en combate y sin duda temible adversario que no parará hasta atraparte o destruirte. Dentro de las filas de los Elfos de la Sangre hay una unidad especializada y conocida por sus tremendas capacidades para contrarrestar numerosos hechizos. Los rompehechizos han sido entrenados para interrumpir y retorcer las energías mágicas. Unos guerreros que destacan por su alta resistencia a la magia y además por ser notables combatientes en el cuerpo a cuerpo. Los miembros de esta formidable fuerza estuvieron a punto de reducirse a cero tras la invasión de la Legión Ardiente a su cuartel general en la isla de Cualdanas y la traición de Caelzas. En la actualidad el regente Lorcemar Cerón ordenó que la honorable fuerza se recompusiera. Se comenzó a entrenar a jóvenes aspirantes para que esta fuerza de élite se revitalizara y volviera a su antigua gloria. Más tarde Lorcemar demostró las verdaderas e impresionantes capacidades de este cuerpo de élite. En la campaña de la Horda en Pandaria los rompehechizos demostraron ser una fuerza de defensa invaluable en Krasarang, un muro infranqueable que defienden de una manera magistral a su pueblo. Los rompehechizos suelen empuñar una hoja de dos filos. Con ella infunden el miedo en los corazones de los hechiceros. Estos guerreros emplean estas afiladas hojas para ejecutar sin miramiento a cualquier conjurador o nigromante u otro terrible y malvado practicante de la magia. Los guerreros rompehechizos primero retuercen la magia del conjurador que quieren aniquilar y más tarde con su poderosa hoja lo aniquilan por completo. Una clase sin duda muy interesante y aunque solo se ha visto dentro de la sociedad elfa de sangre, con la aparición de los elfos del vacío en la alianza perfectamente se podría introducir esta clase para ambas facciones. Una clase diferente a todas y la verdad muy curiosa. Con los forestales más que una clase en sí quizás podríamos esperarla como una especialización más de los cazadores. Ya que los forestales son expertos en supervivencia y exploración de las áreas silvestres, los más hábiles arqueros se encuentran en las filas de los guardabosques. Este grupo de hábiles cazadores se puede ver especialmente como fuerza de élite de los altos elfos y defendían los bosques a toda costa. Entre las filas de los forestales podríamos encontrar a la famosísima Sylvanas Brisa Veloz y también a Názanos Marris. Aunque en un inicio en las filas de los forestales solo había lugar para los elfos, Názanos, aún siendo humano, pudo ser entrenado por Sylvanas y finalmente fue admitido como un guardabosques más, el único humano con ese honor. Los forestales han estado protegiendo a su pueblo en numerosas ocasiones. Pero la más destacable y la más recordada por todos fue la batalla contra Arzas y la Plaga, donde Sylvanas protagonizó una gesta que nunca será olvidada por su pueblo. Intentando frenar el avance de la Plaga hacia Lunargenta y perdiendo la vida en el proceso, siendo atravesada por la helada hoja rúnica maldita Frostmour. Todavía en la actualidad los forestales desempeñan su función, ahora liderados por Haldurión, y por supuesto todavía cumplen su sino, defendiendo a su pueblo y a sus amados bosques. Pero tras la caída de Sylvanas a manos del príncipe Arzas, esto supuso el levantamiento a posteriori de una clase nueva de guardabosques. Los forestales oscuros. Expertos en manipular a sus oponentes, son unos seres astutos que disfrutan de sembrar el odio y el caos dentro de las filas de los enemigos. Los forestales oscuros son forestales que fueron asesinados y posteriormente levantados como muertos vivientes. Pocos conocen realmente sus intenciones, se dice que dentro de sus filas hay quienes luchan por Sylvanas y otros por su pueblo. Y otros forestales simplemente por su supervivencia. Los forestales oscuros son comúnmente mujeres élficas no muertas con los ojos rojos como la sangre y piel pálida. Desde hace algún tiempo atrás, Nazanos estuvo entrenando una nueva generación de forestales oscuros compuestos por humanos no muertos. Y sin ninguna duda, son una verdadera amenaza. Esta clase o especialización podría ser muy interesante principalmente porque podría ser utilizada tanto por la alianza como por la horda. Y ambas especializaciones podrían ser bastante interesantes porque los forestales podrían tener hechizos y habilidades de un ser vivo y los forestales oscuros podrían tener esas mismas habilidades pero usando magia oscura. Podría ser una nueva perspectiva a la hora de desarrollar clases o especializaciones y pienso que podría ser tremendamente interesante. Y bueno, ¿y vosotros qué clases esperaríais para un futuro en WoW? ¿Qué clases os gustaría ver y qué os gustaría jugar? Por supuesto y como siempre os leo en comentarios para ver qué clase sería la favorita para todos vosotros. Y por cierto e importante, estaremos en directo ahora en Twitch. Te esperamos allí que seguramente lo estaremos pasando muy bien charlando sobre lores, sobre las novedades y mucho más de WoW. Así que te espero allí. Y por supuesto quiero agradecer a cada uno de los miembros del canal que sin ninguna duda apoya muy fuerte el contenido y que de verdad lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos por apoyar este canal. Sin más, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para no perderte todo lo que se viene al canal y la verdad que me ayuda muchísimo. Y te dejo por aquí alguno que otro vídeo que podría gustarte, así que échale un ojo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.